Ponte a recargar ya con Cubatel. Cubatel, porque eso es, es una aplicación que es muy fácil de usar. Cámbiate a Cubatel, mi niño. ¿Sabías tú que Cubatel ya sacó la recarga? Y eso es algo que te conviene a ti. Acuérdate, Ruperto, que Cubatel te comunica con tu lente. Oferta relámpago. Cámbiate a Cubatel. Cámbiate ya. Prega la aplicación para que tú veas que con Cubatel todos toques. El mejor servicio de cliente, las llamadas de máxima calidad y las mejores opiniones en Internet. Cámbiate. Recarga con todo. Recarga con Cubatel.